Hola, me llamo Carlos, y antes de que salgas de este vídeo tengo dos alertas que contarte sobre FODTROPER de las que nadie habla por ahí. La segunda alerta le hará pensar. Créelo. Pero antes de comprar el producto sepa que las noticias que hay por ahí no tienen fundamento, y por eso le digo que tenga cuidado. Lo primero que debes saber sobre FODTROPER es, solo encontrará FODTROPER contra los hongos en el sitio oficial. Por cierto, también lo encontrarás en otros lugares, pero pronto entenderás a qué me refiero. Para adelantarme, he dejado el enlace del sitio oficial, aquí abajo en la descripción y también fijado en el primer comentario. Así que lo que es FODTROPER realmente funciona. Y la respuesta es sí, FODTROPER funciona y después de muchas, muchas pruebas de laboratorio, los investigadores han identificado que existe una fórmula natural con ingredientes concentrados que producen resultados positivos y significativos en la eliminación de los hongos de los pies. Así que sí, puedes confiar en este producto. FODTROPER tiene un efecto positivo muy pronunciado sobre el estado de la piel de todo el pie, por lo que se puede notar una mejora significativa del estado general, no solo la eliminación de los problemas males. El spray ayuda a combatir los hongos y los malos olores causados por las bacterias, además de reparar la piel y eliminar la sequedad persistente, las grietas y los callos con sus múltiples efectos positivos. Hoy en día hay muchas personas que tienen grandes resultados con FODTROPER y tú también puedes tenerlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de una manera única. Esto es un poco obvio para algunas personas, ya que se lo digo para que sea realista sobre su tratamiento. FODTROPER es tan bueno que mantiene los pies frescos hasta 24 horas. Ningún otro producto tiene un tiempo tan prolongado. Pero vayamos a la segunda advertencia, ya que has llegado hasta aquí. No dejes de comprar en la página oficial, ya sabes por qué. Solo el sitio oficial garantiza que sus datos están 100% seguros, libres de gente mala. Y por supuesto, usted es una persona inteligente debe saber, al comprar cualquier producto en el sitio oficial, no solo garantiza la protección de sus datos de compra, pero también tendrá resultados más rápidos, porque es un producto original. Para te a pensar, ¿me equivoco? Además, para que FODTROPER funcione, hay que tomarse el tratamiento en serio. Hay que usarlo todos los días. FODTROPER tiene ingredientes naturales que combaten los malos olores justo en la raíz del problema. Puede ver los resultados iniciales en las primeras semanas, pero la mayoría de las personas tienen mejores resultados después de un mes de uso de este producto. También es importante para. Debes saber que FODTROPER no tiene efectos secundarios ya que es natural. Así que quería grabar este vídeo, primero para deciros que tengáis cuidado con la web en la que vais a comprar FODTROPER. Creo que habéis entendido este tema. Y además, si compras el producto, haga el tratamiento exacto. Cuanto más lo tome en serio, los resultados aparecerán. Recuerde que debe tener en cuenta que tus resultados son muy diferentes a los de cualquier otra persona porque tu cuerpo actúa de forma muy singular. Espero que este vídeo te haya ayudado a tomar una decisión. También espero que el Sprite Food Trooper realmente te ayude y te aporte muchos otros beneficios también. Que Dios te bendiga y hasta pronto.